Y saludamos con mucho gusto a Charly del Río. Charly, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, pues muchas felicidades. Buen 2016. Igualmente, muchas felicidades a todos. Y bueno, decirles además que para mí es un honor iniciar el año platicando con ustedes, compartiendo cine con el público de Efecto Noticias y con todo ese equipazo que hace Efecto TV. Gracias, Charly. Un abrazo, Charly. Un abrazo y salud todos. Salud. Deben los regalitos, ¿eh? Todo. Oye, hay una película que seguramente el público está esperando, que es Batman contra Superman. Este año que viene, que está iniciando, este año que inicia de esta manera, bueno, va a ser un año, Chita y Johnny, en el que en el cine vamos a ver cómo grandes héroes están peleando entre sí. ¡Guau! Efectivamente, la primera que queremos comentar es la película de Batman contra Superman, dirigida por Zack Snyder. Ajá. Este es el gran paso que está dando Warner y DC Comics, que se acerca al experimento que ha significado en el cine, lo de los Vengadores, que por otra parte ha hecho Marvel. Ajá. Y es de reunir a los personajes en una, distintos personajes en una película. En este caso, dos de los más emblemáticos superhéroes de DC Comics, de Detective Comics, se pelean entre sí. No, ya encontraremos en la película las razones, el porqué de este conflicto entre el héroe de Ciudad Gótica y el héroe de Metrópolis. Pero lo interesante es el director, el director es Zack Snyder. Ajá. Zack Snyder ha tenido buena parte de su trayectoria, este, poniendo cosas muy inteligentes y muy creativas y muy visualmente sorprendentes en la pantalla. Ajá. Ahí está desde el 2006 la película de 300 que nos trajo. Ajá. Y en el 2009 una película de superhéroes que se llama Watchmen, que yo considero que es un clásico contemporáneo. Después nos trajo El Hombre de Acero. Sí. Con este nuevo Superman. Y ahora, pues tenemos esta cinta en la que vamos a ver reunidos a estos dos grandes héroes y con la novedad también, ya veremos cómo se ve en la pantalla, el nuevo Batman, el nuevo Bruce Wayne de Ben Affleck. ¡Híjole! Sí que hay muchas opiniones ahí que no gustan, ¿no? No agrada nada. Bueno, vamos a verlo. Yo creo que hay que dar el beneficio de la duda. Sí. Ben Affleck me parece que es un personaje muy interesante, tanto como actor como guionista, también como director cinematográfico. Sí. Y bueno, el papel, los zapatotes que deja Christian Bale. Sí, está cañón. Son grandes, son difíciles de llenar, pero vamos a ver de qué manera le van a dar la vuelta a esta historia. Está cañón y seguirá entonces como Superman Henry Cavill. Así es, Henry Cavill sigue como Superman y varios de los personajes que ya habíamos visto en la película pasada, Lois Lane con Amy Adams, Diane Lane es Martha Kent, la mamá de Superman, de su alter ego que es Clark Kent. Sí. Y varios personajes que tenemos previos. Y ahora el que va a entrar como Alfred es Jeremy Irons. ¡Órale! No, bueno, ahí nomás, ahí nomás. Qué nombre, sí. Oye, qué bruto. Y sí, como dices, hay que darle el beneficio de la duda a Ben Affleck. ¿Y qué te parece si ahora nos platicas de otra película que también está como entre las más comentadas? Otro encontronazo de superhéroes que también viene este año. Es que hagan las paces, pues, todo. Pues ya ves que el tema de los superhéroes son como las familias disfuncionales. Si todo fuera perfecto, realmente no tendría ninguna diversión. En este caso se trata de una de las historias más recordadas de Marvel Comics que es Capitán América Civil War. Civil War es este encuentro efectivamente entre partes distintas de grupos de superhéroes, en este caso muy particular de los Vengadores, y siendo mucho más específico entre Iron Man, el Hombre de Hierro y el Capitán América. Esta es la tercera película del Capitán América. Pero algo que ha sucedido que ha sido muy curioso es que estas películas de transición de cada uno de los seres individuos ya ven que de repente reúnen a algunos otros de los personajes del universo de los Vengadores, del universo de Marvel. Y la película anterior, del Soldado del Invierno, del Capitán América, fue la conexión perfecta entre Los Vengadores 1 y Los Vengadores 2. Pero a la hora de la hora resulta que El Soldado del Invierno fue mucho más interesante que la segunda película de Los Vengadores. Y esto se debe en gran parte a sus directores, los hermanos Anthony y Joe Russo, que regresan a la dirección con esta película. Y que, pues yo creo que con ese antecedente, en esta nueva cinta que es, digamos, Los Vengadores 2.5, así como se le llamó a Capitán América y El Soldado del Invierno, Los Vengadores 1.5, vamos a tener reunidos al Capitán América, a Iron Man, está por ahí. Ant-Man también va a aparecer, ya ven que recientemente tuvo su película. O sea, Hawkeye, en fin, varios de los personajes que hemos estado viendo en esas películas de manera individual o colectiva. Oye, y seguirá siendo, era Jeremy Renner, ¿no? Así es, así es, aquí todos continúan con sus... Igualitos, los mismos personajes. Todos continúan en su papel. Anthony Mackie, ¿no se quedaron ustedes a ver el mero final de la película de Los Vengadores? Ahí aparecía el personaje del Soldado del Invierno, que es el gran amigo Bucky del Capitán América, que está atorado y que deciden que van a... No, es el final de Ant-Man, perdón. Y deciden que van a llamar a alguien que los pueda ayudar, ¿no? Entonces, creo que este tipo de conexiones que están haciendo las películas de Marvel y que ahora quiere hacer DC Comics con Warner Brothers, Zack Snyder, por ejemplo, el que va a dirigir la de Batman contra Superman, también dirigirá las películas de la Liga de la Justicia posteriormente, ¿no? Con puros golpazos. Resultando muy atractivas. No se apelense. Oye, puros golpazos, ¿no? Empezamos el año nosotros aquí tranquilos, festejando, cansados, y en las películas, pero con todos los golpes. Mira ya cómo estoy, chuta. Mira cómo estoy ya. Oye, Michele, mejor vamos a cambiarle y ahora vamos a un spin-off de Buscando a Nemo, ¿no? Buscando a Nemo, ahora se trata de buscar a Dori. A Dori, exactamente. Lo cual, si recordamos bien la película, no nos extraña que Dori se pueda haber perdido. No. No, es que es muy distraída. No sé por qué, pero creo que nos parecemos o somos familiares. Yo creo que todos tenemos amigos y efectivamente familiares. Muchos le referimos a la mamá con el personaje de Dori. Porque de repente, sí, perder la pista de lo que está uno haciendo parece que es una cuestión muy común. Pero bueno, después de tanto tiempo, desde la película pasada, que es del 2003, imagínate nada más, 16 años desde que se estrenó Buscando a Nemo, ahora viene esta secuela, donde la que se pierde es Dori, pero afortunadamente el que regresa a la dirección es Andrew Stanton, el mismo director y creativo que nos trajo aquella primera película, el mismo director que además recibió nominaciones por esa cinta en aquel momento, pero que posteriormente ganó premios por la película de WALL-E. Sí. Perdón, por Nemo también ganó el Oscar, la mejor película animada. La ganó también por WALL-E. Y bueno, es uno de los guionistas de Toy Story 3 que tantas emociones nos trajo. Así que volver a ver a estos personajes debajo del agua. Es que en aquel momento, ¿se acuerda? En 2003 cuando veíamos el manejo del agua, de los reflejos, de los colores. Increíble. Se veían fantásticos. No quiero imaginar cómo se van a ver ahora, sobre todo con la tecnología 3D. ¡Wow! No, va a estar increíble y además creo que fue, además de Nemo, Dori fue uno de los personajes como más queridos y que claro, nos dejaron con ganas de más, de querer ver más de Dori, ¿no? La película se llamará Buscando a Nemo, pero la que se roba nuestro corazón es ella. Sí, Dori, claro. Oye, ¿y en esta película saldrá Nemo? Sí, ya ve de salir Nemo, por supuesto. Imagínate que no apareciera Nemo, entonces ahí estaríamos. A lo mejor se pelean también, si los superhéroes se pelean, ¿por qué ellos dos no? A lo mejor es el que inicia la búsqueda, ¿no? O la búsqueda y de ahí ya para encontrar a todos los personajes y que los otros se peleen. Debe estar más grandecito Nemo, eso sí. No se peleen, señor. No se peleen, señor. Ay, no, que se quede chiquito Nemo. ¿Sabes qué? Que es una de las películas también muy esperada en este 2016. Sí, claro. Para toda la familia, no nada más para los niños. Y sobre todo, hiciste algo, una referencia muy puntual. La tecnología que van a ocupar en esta película. Qué bien, buen punto. Así es. Y bueno, y da mucho gusto que Ellen DeGeneres regresa justamente con el personaje de Dori. Diane Keaton se integra con un personaje que se llama Jenny. Albert Brooks interpreta a Marlene, el papá de Nemo. Nemo está interpretado por Hayden Rollins. Y Eugene Levy tendrá otro personaje que se llama Charles. Así que yo creo que tan solo por el reparto de voces que emplean en la versión original en inglés, esta película y los demás atractivos que ya mencionamos, promete una escuela muy interesante. Qué emoción, oye. Yo la verdad ya me quiero, ya la quiero ver y seguramente Nemo va a estar bien puberto. Oye, pero ya va a tener sus bigotitos, su mosachito. Oye, pero también tienes a los ocho más odiados, ¿no? Los ocho más odiados, Hateful Eight, la próxima película de Quentin Tarantino. Aquí sí, ya nos salimos de las secuelas, nos salimos de todo este universo de cosas creadas previamente para regresar a estos universos creados por Quentin Tarantino con esta imaginación increíble que tiene, pero también un hombre muy referencial en todas sus películas a la cantidad, un gran cinéfilo que trata de plasmar desde su propia perspectiva todo el gozo que le ha traído el cine y la música a él como espectador y melómano. Entonces esta película retoma el tema del western que ya lo ha trabajado él también en otras ocasiones y ahí sí, los ocho más odiados, ese sí que es un reparto verdaderamente increíble. No podría faltar Samuel L. Jackson, que es un actor que ha trabajado con él en varias películas. Kurt Russell también regresa, ya lo había hecho previamente. Ole. Jennifer Jason Leigh, que es una actriz que a mí me parece excepcional, tuvo varias películas muy interesantes hace varios años y de repente como que la perdimos de vista. Uh-huh. Tim Roth, que también aparece desde Pulp Fiction, por ejemplo. Michael Madsen, que es un también desde, bueno, él desde Perro de Reserva. Sí, bueno. Está trabajando con él. Demián Bichir, que es una cosa muy interesante que estamos esperando también, cómo se integra en su papel de mexicano en esta cinta de un director que nos ha traído tantas cosas tan interesantes. Oye, padrísimo, además de que en el año pasado, en el 2015, ahí estuvo envuelto en que querían, pues, no poner sus películas, ¿no? De Quentin Tarantino. ¿En qué sentido? Que estaba como, ¿cómo te puedo decir? ¿Tipo vetado? Vetado en algún lugar que la policía también por ahí no quiso poner sus películas y él le valió y dijo que no le importaba. Y bueno, con esta película regresa. Siempre ha sido un personaje muy polémico. Sus películas son de un contenido muy fuerte. Uh-huh. Entonces, Spike Lee, por ejemplo, fue uno de los que más decía que no era posible que aún es un esclavista interpretado por Leonardo DiCaprio fuera un personaje protagónico de una cinta como ese tipo, ¿no? Pero al final de cuentas, estas películas tratan sobre el tema de la venganza, la mayor parte de ellos. Sí, generalmente que es uno de los temas como recurrentes en todo el trabajo de Quentin Tarantino, que es uno de los cineastas, yo creo que más talentosos y más polémicos, ¿no? De los más importantes. Siempre te cimbra lo que él hace, ¿no? Así es. Mi querido Charly, pues este 2016, estas son una de las películas que más esperamos y que, bueno, pues a lo largo de las semanas aquí estaremos platicando cada una de ellas y las que se agreguen. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Cada semana estaremos por allí. Felicidades a todos, Chita, Johnny, y a todo el equipo, y a todo el público. Ahí te hablan. Gracias, Charly. Dicen que salud, dicen los chicos. Salud y mucho cine. Oye, espero que una de tus subitas haya estado la licuadora. Gracias, mi Charly. Vamos a ir rápidamente a un corte. No se vaya, porque esto es el 2016. ¡Yujú! Y usted está en la licuadora. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!